Música Muy buenas a nuestros médicos, estamos aquí precisamente en el hospital Jackson, en el centro de precisamente de neurología de este hospital. Vamos a conversar con el doctor José Romano. El doctor José Romano es especialista en neurología y precisamente en una de las disciplinas que más reto tiene para la población mundial en estos momentos, los accidentes cardiovasculares. Es profesor de neurología de la Universidad de Miami, también es director de enfermedades cerebrovasculares de la misma institución y aquí en el Jackson es director del programa integral de enfermedades cerebrovasculares. Con muchísimos años de experiencia se gradúa el doctor en México, su país natal, hace su especialización aquí precisamente en el sur de la Florida, en la Universidad de Miami, en el Jackson y actualmente es el director de uno de los centros donde se convierte en referencia no solamente para el sur de los Estados Unidos, sino para todo Centro y Suramérica. Para usted que quizás se conozca a alguien o sepa de alguien o tema pues de tener un accidente cerebrovascular, es este programa. Le invitamos a acompañarnos con el doctor precisamente José Romano. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, un verdadero placer. La enfermedad vascular cerebral o cerebrovascular, que en los Estados Unidos se denomina el stroke, es una condición causada por alteración del flujo cerebral al cerebro. Los neurólogos nos podemos subespecializar en enfermedades vasculares cerebrales o en stroke y nos hacemos cargo de los pacientes que tienen esos problemas. Esta condición puede ser causada por una oclusión de una arteria que lleva sangre al cerebro, en donde el cerebro se daña por falta de sangre, o por la ruptura de un vaso cerebral, en donde hay una hemorragia cerebral. La primera, falta de sangre al cerebro, es mucho más frecuente. Las cosas que uno se pregunta desde la ignorancia, ¿no? ¿A quiénes son los que se pueden ser más afectados por estos problemas? Además, una de las cosas que hablábamos fuera del aire es que los hispanos tienen un factor de riesgo mucho mayor que otras comunidades. ¿Es esto cierto y por qué? Estas condiciones, la enfermedad vascular cerebral, es la quinta causa de muerte en adultos en los Estados Unidos, la tercera causa de muerte a nivel mundial, pero es la primera causa de discapacidad permanente en adultos. Los hispanos tenemos mayor frecuencia de factores de riesgo para enfermedades vasculares cerebrales y en particular estamos más expuestos a obesidad, a menor actividad física y a diabetes, lo cual nos afecta de una manera más común que a otros grupos. Y por lo tanto, estas condiciones afectan más a los hispanos que a los caucásicos en los Estados Unidos. Y también sabemos de que afecta a los hispanos a unas edades más jóvenes y por lo tanto la gente que sobrevive a estos eventos tiene más tiempo de discapacidad, lo cual es terrible porque a veces se afecta la gente en la edad más productiva. En la edad media, en los adultos jóvenes, hemos visto un incremento en la enfermedad vascular cerebral. Ahora bien, estas condiciones son mucho más frecuentes mientras más viejos somos y por lo tanto la edad es un factor muy importante de riesgo. Pero en los hispanos vemos que comparado con otros grupos se ven afectados a edades más jóvenes. Cada vez que uno ve a un amigo, y yo tengo amigos que han tenido este problema, o conoce de alguien que ha tenido este problema, cualquier manifestación de dolor de cabeza, etc., etc., dice, ¿me estará pasando algo a mí igual o me puede pasar algo? Para beneficio y para tranquilidad de todos nosotros, sobre todo los que tenemos, vemos en cada uno de estos síntomas quizás una posible afección personal. Háblenos de los síntomas, ¿cómo podemos identificar que tenemos un problema o que estamos a punto de tenerlo, doctor? El no poder hablar bien, el no poder mover un brazo o una pierna, y a veces esos eventos son transitorios y se llaman ataques isquémicos transitorios, pero un porcentaje importante de esos pacientes tienen un evento vascular cerebral permanente horas, días o semanas después del ataque isquémico transitorio. Y por lo tanto, aunque el evento sea transitorio, es importantísimo tener atención médica para evaluar la causa y prevenir un evento vascular cerebral. Una pregunta, uno puede tener, o sea, uno de estos accidentes sin darse cuenta y cuáles pueden ser las consecuencias de uno no identificarlo a tiempo. Así es, así es. Eso pasa frecuentemente. De hecho, una en 20 personas que tienen un evento transitorio tienen un evento permanente en las siguientes 48 horas. Y por lo tanto, es importantísimo reconocer estos síntomas y llegar a la atención médica de manera inmediata para identificar la causa y tratar de prevenirla. Ahora bien, cuando uno tiene estos síntomas que no son transitorios, que no se van después de unos minutos, hay que marcar el 911 y llegar a la atención médica de inmediato porque tenemos tratamientos para estas condiciones. Uno de los beneficios que tenemos en esta comunidad y quiero compartir esta información con ustedes es que nuestros paramédicos, que son aquellas personas que van en los camiones de bomberos cuando uno llama, el 911, son personas entrenadas aquí en el Jackson, en el Gordon Center, y están entrenadas precisamente para identificar un sinnúmero de problemas. Y este es el tema que quiero abordar con el doctor Romano en estos momentos. Esa es básicamente, esa primera llamada que uno hace, el 911, y esa persona que lo atiende a uno por primera vez, los paramédicos. Háblenos de cómo funciona este sistema aquí en el condado de Miami-Dade, doctor. Sí, los paramédicos, los bomberos, tienen entrenamiento especial para reconocer los síntomas de un stroke o de un evento cerebrovascular y ellos saben a dónde tienen que llevar a este paciente. Saben que hay centros especializados en el tratamiento de esas condiciones y le llevarán a uno al lugar más cercano y más apropiado. Ellos toman cursos especiales para reconocer los síntomas de un stroke y saben qué es lo que hay que hacer de manera inmediata y a dónde llevar al paciente. Seguimos esta conversación aquí en Actualidad de 10 de 40 y en TV o Canal 82 con el doctor José Romano. El doctor José Romano, como decíamos al principio, pues de este programa es profesor de Neurología de la Universidad de Miami. Pero además es director del Centro de Enfermedades Cerebrovasculares de la misma institución y también es director del Programa Integral de Enfermedades Cerebrovasculares aquí en el Jackson, donde nuestras cámaras se encuentran hoy con nuestro querido director Fernando Arencivia. Doctor, quisiera hablar de un tema que me parece importante, que es el equipo que atiende esta persona. Tiene que ser un equipo entrenado, pero además eso de entrenado tiene que estar compuesto de varias disciplinas a borde de ese tema, porque aquí en el Jackson encontramos que probablemente tengamos uno de los equipos más completos en el sur de los Estados Unidos y quizás también en el país. Sí, bueno, todo empieza con los paramédicos, por supuesto. Ellos están en comunicación muy cercana con nosotros, nos avisan cuando están de camino. Nuestro equipo espera al paciente en el cuarto de emergencia y el equipo en el hospital está integrado por los médicos de emergencias, los neurólogos vasculares, los especialistas en intervencionismo por catéter, los neurocirujanos y los intensivistas neurológicos. Y tenemos enfermeras especializadas en el tratamiento de esos pacientes, así como terapistas. Tratamientos, doctor. ¿Cómo han cambiado los tratamientos? ¿Y cuándo empiezan a verse estos cambios de manera más notable? En el 80% de los casos, el evento es por falta de sangre al cerebro, lo que se llama un evento isquémico cerebrovascular. Estos pacientes se pueden tratar con medicamentos que disuelven coágulos, se llaman trombolíticos, y estos medicamentos están aprobados hasta cuatro horas y media después del inicio de los síntomas. Además, tenemos un tratamiento endovascular con catéter, en donde se mete un catéter por las arterias, llegan al cerebro y pueden sacar estos coágulos. Lo que hay nuevo en el último año es que la ventana para el intervencionismo por catéter se ha expandido en casos selectos hasta 24 horas. Ahora bien, aunque la ventana se ha expandido, es muy importante reconocer que el daño sigue con cada minuto que pasa. De hecho, se estima que casi dos millones de neuronas mueren durante cada minuto de falta de sangre al cerebro. Y por lo tanto, el tratamiento más temprano es más efectivo, con mejor recuperación y menos discapacidad. Y de ahí que el mensaje a los televidentes y a los oyentes de ese programa es de que la atención médica tiene que ser inmediata y el marcar 9-11 después del inicio de los síntomas es muy importante. Doctor, quisiera nuevamente regresar a los síntomas, a las causas. Sobre todo en los hispanos, hablaba usted que quizás somos un poco más sedentarios, quizás sea también nuestra dieta. Y eso hace que quizás tengamos más problemas de diabetes, más problemas de hiperpensión. Háblenos un poquitico de eso. Sí. Y el factor de riesgo que podemos controlar, que es más importante en todos los grupos étnicos, es la presión alta, la hipertensión arterial. Sabemos de que, aunque muchos de nosotros estamos al tanto de que tenemos presión alta, no todos tenemos un control ideal de la presión arterial. Y es bien importante manejar la presión arterial de una manera cuidadosa porque el control ideal de la presión arterial previene los eventos cerebrovasculares, así como los eventos coronarios, la falla renal y a largo plazo la demencia. ¿Control ideal? ¿Cuál es esa presión? Idealmente 120 con 80, pero mientras uno llegue más cercano a ese punto es mejor. O sea, entre 120 y 130 es aceptable. Sí, aceptable. Ya más de 130, uno debe empezar a lidiar y tratar de ponerla entre 120 y 130. Así es. ¿Y la mínima, que siempre es una preocupación? Sí, idealmente cerca de 80, pero abajo de 80 sería ideal en la mayor parte de las personas. En la cuestión esta de la presión, doctor, ¿una persona con presión baja puede tener uno de estos accidentes cerebrovasculares? ¿Es común esto? Generalmente la presión baja puede llevar a que un paciente se sienta mal, se sienta mareado, pero en raras ocasiones lleva a un evento cerebrovascular. ¿Las dos cosas vienen acompañadas? O sea, una subida de presión con el accidente cerebrovascular. Puede ser cuando la presión sube mucho y muy súbitamente puede llevar a una hemorragia cerebral. Pero lo que vemos más frecuentemente es que la gente tiene presiones un poco altas. Esto no les causa síntomas y por lo tanto no se preocupan. No ajustan sus medicamentos y esto lleva a largo plazo a enfermedad vascular cerebral, así como enfermedad coronaria y otros problemas médicos. ¿Cuán importantes son los ejercicios, no ser sedentario, en todo este proceso que estamos hablando de prevención? Bueno, idealmente ejercitar no menos de tres veces por semana, idealmente más que eso, y de una manera relativamente intensa. Pero cualquier cosa es mejor que nada. Mientras más activos, más sanos. Doctor, ¿por qué usted escoge básicamente esta especialización? Bueno, háblenos un poco de su vocación como médico y específicamente este tema de los accidentes cerebrovasculares. Esta condición hasta hace algunos años no se podía tratar. Y vemos que hay mucha gente que sobrevive su evento cerebrovascular pero queda discapacitado. Hoy en día tenemos esas intervenciones que son muy efectivas. Hay avances en la rehabilitación, pero más importantemente podemos prevenir estos eventos al controlar los factores de riesgo. La presión alta, la diabetes, el colesterol alto. Y podemos modificar nuestras actividades, nuestra dieta, nuestra actividad física, evitar el tabaquismo, el alcohol en exceso. Y esto ha modificado el panorama. La gente que sobrevive sus infartos cerebrales, sus eventos cerebrovasculares, no solamente están discapacitados, pero toda la familia se ve afectada. Esto es un problema que realmente afecta a la familia y a la comunidad. Se graduó usted de médico en México. Así es. Y se especializa básicamente en estos accidentes cerebrovasculares. ¿Dónde, doctor? Yo vine a los Estados Unidos hace más de 25 años. Me entrené acá. Hice aquí mi especialidad. Aquí en la Universidad de Miami y en el Jackson Memorial Hospital. Hice mi residencia. Hice la subespecialidad. Y me he quedado en esta comunidad. Es que cada vez que hablo con un médico me dice, uno no escoge la especialización. La especialización lo escoge a uno. ¿Es verdad? Creo que es en parte verdad. ¿Por qué usted escoge la neurología? Me parece que es un área fascinante estudiar las funciones del cerebro, entendernos a nosotros mismos. Nosotros somos en gran parte de nuestros cerebros. Es fascinante. Y es la frontera de la que menos conocemos. Es un área en donde tenemos mucho por aprender, mucho por investigar. No tenemos tratamientos ideales para muchas cosas. Y hay mucho que saber. De hecho, aquí en la Universidad de Miami y en el Jackson Memorial Hospital estamos haciendo muchos ensayos clínicos para tratar de encontrar nuevos tratamientos. O encontrar mejorías a los tratamientos que ya tenemos que no son ideales. Es impresionante cuando uno conoce básicamente el número de personas que está involucrada aquí en el Jackson. Para atender estos problemas realmente uno se impresiona y es bueno dar a conocer esta información y para beneficios de los que acaban de sintonizar en estos momentos. Estamos hablando precisamente de accidentes cerebrovasculares con el doctor José Romano. El doctor José Romano es profesor de Neurología de la Universidad de Miami. Pero además de eso es el director del programa integral de enfermedades cerebrovasculares aquí en el Jackson. Donde nuestras cámaras se encuentran en el día de hoy para traerles este programa especial a ustedes. Doctor, tiene usted la palabra. Sí, es cierto. Tenemos uno de los equipos más grandes y mejor integrados en el sureste de los Estados Unidos. En el Jackson y la Universidad de Miami tenemos un grupo de 10 neurólogos vasculares, 4 neurocirujanos vasculares, 4 neurointervencionistas. Tenemos 4 intensivistas neurológicos. Tenemos una de las unidades de cuidados neurológicos más grandes de los Estados Unidos. Tenemos excelentes enfermeras y terapistas y rehabilitólogos. Tenemos un grupo importantísimo de emergenciólogos que saben de enfermedades vasculares cerebrales. De hecho, tenemos uno de los programas con mayor volumen en el sur de la Florida, definitivamente, y en el país posiblemente con meas de calidad que se reportan de manera nacional muy buenos. Tenemos el tiempo a tratamiento más corto en la región. Y además, entrenamos a la siguiente generación de especialistas. Es importante que nuestros médicos jóvenes sepan de esto. Tenemos 42 residentes en neurología. Entrenamos cada año a tres especialistas en enfermedades vasculares cerebrales, que ya son neurólogos, que toman un año de subespecialidad. Y además, somos el programa que hace más investigación clínica en este campo, en la región. Creo que la diferencia es tener un equipo importante de gente, tener más ojos en el paciente, incluyendo a estudiantes y a neurólogos jóvenes en el entrenamiento. Nos ayuda, nos hacen crecer. Y el poder hacer investigación es importantísimo para nuestros pacientes, para poder ofrecerles oportunidades terapéuticas donde no hay certeza clínica. Un mensaje, ya casi se nos acaba el tiempo, un mensaje para nuestros televidentes, para nuestros oyentes. Es importante controlar los factores de riesgo, la presión alta, el colesterol, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. Y es importantísimo reconocer los síntomas de un evento cerebrovascular o de un stroke y marcar 9-11 si estos ocurren para tratar de evitar un siguiente evento y para dar tratamiento agudo. Doctor, le agradezco muchísimo por esta oportunidad. Muchas gracias. Muy amable. Un placer.